Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien, de donde sea que los estés mirando en este instante. Estamos en una nueva sesión de Sigamos Conectados y el día de hoy estaremos hablando con María Cristina Morales, que es una estudiante perteneciente al Mechoneo Solidario Estoy Contigo. Vamos a ver cómo es su experiencia y todo lo que nos tiene que decir. ¡Vamos con la entrevista! Y bien, estamos con María Cristina Morales, quien es estudiante de técnico de enfermería y es una actual voluntaria de nuestro Mechoneo Solidario Estoy Contigo. María Cristina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Súper bien. Acá estamos súper bien. Y ya empezando con todo, con esta entrevista tan linda, de una actividad tan importante como es Estoy Contigo. Primero, para que la gente que nos está viendo entienda lo que es Estoy Contigo, por favor explícale de qué se trata este Mechoneo Solidario. Prácticamente se trata de ayudar a los abuelitos que se encuentran solos, que no tienen comunicación de su familia ni nada de eso. Entonces como que le entregamos un ratito de alegría. Perfecto. ¿A través de un llamado telefónico? Sí, puede ser de un llamado telefónico, a veces si los abuelitos tienen ya manejo de celulares, a veces los podemos llamar por camp, a verlos. Perfecto. Y ahí ellos se van como alegrando. Oye María Cristina, me imagino que tienes muchas tareas durante el día, tienes muchas que hacer, muchas cosas que hacer durante el día, pero estás en este voluntariado. ¿Cuál fue tu principal motivación para ser parte de esta actividad? Que yo vivo con mi abuelo, entonces yo me aparté como un año de ello, y yo noté como la expresión cuando yo lo llamaba para saber cómo estaba, mi abuela se ponía a llorar, y entonces como que le hacía mucha falta a ello. Y ahí empecé, o sea, me llamó mucho la atención para ayudar a los demás, y prácticamente es porque me gusta ayudar a toda la gente. Perfecto. Como una manera de ser yo. Te felicito por esa convicción y la solidez de esa respuesta. Dentro de todas las experiencias que tú has podido tomar acá, me imagino que esta actividad te ha significado algo diferente, porque no es recurrente, llamar a un desconocido y darle un rato de alegría, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales experiencias que tú podrías destacar de esta actividad? Prácticamente es como más que nada crecer uno mismo, porque uno es amable con la persona, la persona también va a ser amable contigo. Si tú la tratas bien, ellos te van a tratar bien. Y entonces como más que nada de llevarle una felicidad un rato. Es como una reciprocidad, podríamos decir. Sí. Oye, María Cristina, te hago la siguiente consulta. Nuestra comunidad estudiantil es súper amplia. Hay estudiantes que quieren ser parte de una actividad voluntaria, pero quizás por falta de experiencia, quizás por alguna responsabilidad, por alguna tarea que quieran hacer durante el día, no se deciden por ser voluntarios. Pero está siempre esa chispita. ¿Tú qué mensaje le podrías dar a esos estudiantes para que se sumen a actividades como esta? Que lo hagan porque prácticamente es una lista de experiencia. Es para ayudar y crecer como mejor persona. Y prácticamente siempre haciendo trabajo, todo eso, podemos llamar un ratito a un abuelo para saber si está bien, si necesita algo. O a veces, si pasa todo esto de la pandemia, podría visitarlo, quizás. Así es. Esperamos que se pueda concretar una actividad presencial con nuestros adultos mayores en un futuro cercano. María Cristina, te quiero dar las gracias por haber estado junto con nosotros y te felicito desde ya por ser parte durante todo este semestre de esta actividad de Mechoneo Solidario. Muchas gracias y a mí igual me gustó esta parte porque sacó algo nuevo de mí que yo no tenía pensado en hacerlo y siempre me tomo como un tiempito de llamar a mi abuelita, preguntarle si está bien, cómo estaba con sus medicamentos y todo eso. Te felicito al doble entonces. Nos vemos en una próxima sesión. Muy bien, hemos llegado entonces al final de esta sesión. Si tú tienes alguna duda o alguna consulta al finalizar este programa, va a aparecer un correo en donde puedes escribirnos y te responderemos a la brevedad. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión de Sigamos Conectados. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.